por ambos equipos han peleado muy bien lo que pasa que en este en este caso colega vr y su sistema de juego ha conseguido llevarse la victoria a mí me ha encantado ha sido muy divertido dos puntos muy peleados que han sido el punto de caulón el digamos el del pasillo donde está el punto de la pescadería ha habido muchísima sangre ahí y luego en el mapa de downtown ha habido también unas grandes peleas tanto en el punto donde está la fuente caulón en urban como nosotros la conocemos en el punto de abajo donde está el foot track ha habido muy buenas peleas y arriba en el árbol también ha habido unos grandes enfrentamientos me parece que hemos visto muy buen partido por parte de los bienes vale hemos tenido que hemos visto muy buenas colocaciones muy buenas posiciones por parte de todos los jugadores de los brillos también hemos visto una mejor una pequeña mejoría de parte de los anónimos de ellos la primera vez sé que que vimos el partido el primer partido que vimos de ellos sí que estaban un poco como perdido ahora lo dio un periodo más organizado sí entrenar poco a poco poco a poco se han organizado un poquito más y nada pues yo creo que aquí ya nos despedimos vale hemos tenido unas muy buenas jornadas de de contractos de liga y nada más la semana que viene más partidos y nos vemos las semanas que viene hasta luego chicos chau 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 áo chau 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 ha jugado muy bien los dos puntos del control han tenido una superioridad táctica en todo momento luego las nutria en todo momento digamos al final de cada enfrentamiento han intentado rápidamente remontarlo pero ha sido un poco tarde si llega a ser la cosita un poquito antes las cosas habrían sido muy distintos y este tdn hubiera sido el doble o el triple de emocionante para para claro para nosotros si estamos aquí disfrutando yo para mí increíble increíble este final yo creo que es el mejor final que hemos tenido poder porque han estado ahí peleando uno asomado el otro ha tirado y la verdad que ha estado muy bien que oye los modos hemos tenido una escena pito que no sé si tú habrás seguido también que hemos visto a tres miembros de las luces yendo lentamente agachados coordinados vales a eso chapo chapo por las nutrias vale y la verdad increíble sea que es el momento que han tenido ellos de sincronizarse a hablar las cosas tú ponte para acá oye escúchame que vente para acá que vamos a mirar esto que eso ha sido lo que le ha dado regla la victoria qué bonito qué bonito vamos a preguntarle estás bien estás bien estás mal y todo porque a mí me ha dolido bravísimo bravísimo por si se me atraganta un poco el nudo en la garganta que nos explicamos Gracias.